Aleluya Te alabo Señor Cántame como tú sabes hermano Me dicen de una tierra Más allá de las estrellas Más allá del universo Más allá del mismo sol Una ciudad en medio de ella Hecha de preciosas piedras Calles de oro donde cientos Caminarán hacia el Señor Hoy yo quiero estar presente Cuando todo el que ha sufrido Cuando todo el que ha llorado No tendrá ya más dolor Cuando todos reverentes Adoremos a mi Cristo Al Señor que está sentado En su trono de esplendor Cuántos días Y cuántos meses Faltan para que me lleves A mi tierra celestial Donde no hay cielo nublado Donde no existe el pecado Solo existe un gran amor Me dicen de una tierra Con el árbol de la vida Con sus flores de fragancia Perfuman todo alrededor En su trono de esplendor Me dicen de una tierra Con un río de agua viva Y aunque quede en la distancia Yo ya siento su calor Gracias Señor Gracias por esa tierra celestial Te alamo Cristo Aleluya ¿Cuántos días? Y cuántos meses Faltan para que me lleves A mi tierra celestial Donde no hay cielo nublado Donde no existe el pecado, solo existe un grande amor Me dicen de una tierra, con el árbol de la vida Con sus flores de fragancia, perfuman todo alrededor Me dicen de una tierra, con un río de agua viva Y aunque quede en la distancia, yo ya siento su calor